El seminario en plena campaña, la cual ha sido un poco cruzada, obviamente tenemos que hablar de este tema, por el famoso informe de la UNR sobre los muertos por el narcotráfico en la provincia, ¿no? Sí, fundamentalmente ese informe es un informe que ya tiene 35, 36 días antes de que yo fuera candidato a diputado nacional, en la lista de Jorge Obeis, la universidad como una actividad más presentó un informe que es un informe que está en una página de internet, www.documedia.com.ar Rosario, las calles perdidas, que habla sobre la violencia en Rosario y el tema del narcotráfico. Nosotros en ningún momento hablamos de mil muertos por narcotráfico, sino que dentro del informe hay las estadísticas de la unidad regional 2 de los últimos 10 años, que si uno la suma da una cifra mayor a mil, son 1.230 aproximadamente, pero eso tomó estado público a partir de que un periodista recupera la información de internet y escribe un artículo en la página 14 del diario La Nación y bueno, tomó un estado de difusión, de opinión, mucha gente creía que eso no era así y en realidad el informe lo único que hace es cuantificar datos de la unidad regional 2, consultar a especialistas, tiene 8 entrevistas, habla Enrique Font, que fue secretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe en la gestión de Biner, habla Marcelo Zahín, que fue el creador de la Policía de Seguridad Aeronáutica, hay trabajadores sociales, hay militantes, hay familiares de víctimas, el informe es mucho más complejo que una cifra, lo que pasa es que el periodista tituló con esa cifra y eso generó un estado de debate. Nosotros lo que creemos que la universidad hay muchos temas donde tiene que tomar partido cuando estos temas preocupan a la comunidad donde está enclavada y en este caso el tema de la violencia que llevado a otros índices, nuestra proyección da que a fin de año va a haber aproximadamente 20 muertos cada 100.000 habitantes, lo que lo ponen una cifra por encima de los 150 muertos es muchísimo para nuestra ciudad. Una ciudad que tiene 1.300.000 contando el Gran Rosario, la misma cifra es la que tiene Buenos Aires con 13 millones de habitantes, el primer cordón de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El objetivo en realidad era hacer visible una problemática, sensibilizar a la población sobre la necesidad de debatir políticas integrales. Aquí mismo Wiener calificó ese informe de apócrifo y de utilización político-mediática precisamente de estas cifras. ¿Es válido que un candidato trate de minimizar el tema tildándolo simplemente de una campaña política? No, yo creo que me parece que el doctor Wiener no leyó el informe completo, que él lee solo el artículo del diario La Nación y le puede parecer incompleto o bueno, las palabras o los adjetivos que él quiera colocar. A mí me parece que lo más preocupante es que se pretenda minimizar la situación cuando ya es claro que hay una organización delictiva que inclusive se había infiltrado en la policía, algunos encargos de máxima jerarquía y que todo esto que se está descubriendo ahora tiene más de un año de antigüedad. Estos operativos que se hacen en función de la agenda telefónica de uno de los muertos encontrados, asesinados en el pleno centro de Rosario, hace pensar que no hay una vocación de asumir el tema con lo problemático que es y encontrar soluciones conjuntas, porque nadie piensa que uno solo tiene tanto poder como para poder arreglarlo. Pero lo importante es un buen diagnóstico, una buena política integral y su implementación. Más allá de este tema, ¿cuáles son otros que ocupan la agenda suya como candidato? A mí, inclusive en estas recorridas, hay dos temas que particularmente me preocupan. Uno por una desviación profesional, que es todo el tema medios de comunicación, ley de medios, implementación, porque bueno, tuve la suerte de participar en representación de las universidades públicas como miembro del directorio de la Autoridad de Aplicación de la Ley, mandato que vence el 10 de diciembre, y me sigue preocupando el tema ley de medios. Y los otros temas tienen que ver con promover un desarrollo más equitativo en la provincia de Santa Fe, ver qué se puede hacer desde la legislatura para promover el desarrollo de infraestructuras básicas para mejorar las condiciones económicos, sociales del norte santafesino, que comparado con la riqueza que hay en el sur y con la concentración poblacional, es un tema que hay que tomarlo en serio. ¿Cómo piensa que se puede llevar adelante justamente estos intereses desde la Cámara de Diputados, donde hay que también negociar mucho, generar alianzas y sobre todo enfrentar también con corporaciones difíciles? Sí, a mí me parece que en muchos casos hay herramientas que el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de las provincias y los municipios que Santa Fe no ha aprovechado en su totalidad. Hay otras políticas que sí, por ejemplo, la política del nuevo DNI, la provincia lo ha retomado, pero se lo ha apropiado como si fuera una política propia de la provincia de Santa Fe, cuando la obligación de documentar es una obligación del Gobierno Federal, digamos, del Gobierno Nacional. Después, otros temas que también tienen que ser tenidos en cuenta son la necesidad de que Santa Fe contribuya a resolver determinados temas, pero que asuma que sin el compromiso del Gobierno Nacional no va a poder resolverlos. El tema del narcotráfico es uno de ellos. Si no articulan nación y provincia a través de las distintas instituciones que tienen creados cada uno una política común, es muy difícil que este flagelo pueda ser controlado o por lo menos investigado con mayor seriedad. ¿Y cómo serían estos dos años de convivencia si llega a ser diputado, teniendo en cuenta que el Gobierno Socialista del Frente todavía tiene dos años de mandato aquí en la provincia? Bueno, yo creo que probablemente el ámbito de la Cámara de Diputados, si uno es electo y si la población así lo desea, es un buen lugar para intercambiar ideas, inclusive elaborar algún tipo de proyectos conjuntos, porque acá hay problemáticas que exceden lo partidario. Que el norte santafesino no tenga gas de Santa Fe al norte no es un problema ni del socialismo, ni del Frente para la Victoria, ni del justicialismo. Es un problema de los santafesinos que debemos generar las condiciones para que mejoren. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, como Giustiniani presentó el proyecto de bajar la mayoría de edad de los 21 a los 18, y el Frente para la Victoria consideró un buen proyecto eso, también nosotros lo apoyamos a ellos. Ellos nos apoyaron en la ley de medios y estuvieron conformes con cómo había quedado el proyecto de ley en definitiva, y nosotros acompañamos. Yo creo que no es dividiendo o pensando en un país partido como se construye una nación. ¿Cómo van a lograr que el justicialismo o el periodismo se encolume detrás de ustedes con todos los problemas evidentes que ya hay en la provincia para incluso suceder a una diputada que ha ofrecido como de Césaris, que ha llevado a que esté inmovilizada hoy la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de convocar a la mayor cantidad de peronistas a que acompañen la lista de diputados. Nosotros ponemos en juego un solo diputado del Frente para la Victoria, que era la bancada que ocupaba Agustín Rossi, y hay cuatro bancadas más que pertenecían al sector de Obey y del reutemismo. Hoy Jorge Obey encabeza nuestra lista de diputados y vamos a tratar de persuadir fundamentalmente en esta primera instancia a los independientes, a que acompañen al Frente para la Victoria, y después en la elección general a que hagamos una muy buena elección para conquistar la mayor cantidad de bancas posibles. ¿Con qué mensaje se lo conquista? Con las personas, con ideas, con personalidades, por ejemplo, la presencia de Victorio Paulón en nuestra lista como quinto candidato en la zona de Villa Constitución, en el departamento de Villa Constitución, es un aporte importante porque significa una vocación de lucha que le llevó adelante durante muchos años. En el caso de Romina Luciani, como intendenta en Granado de Baigorria, es un aporte también muy importante. Josefina González, como hija de desaparecidos, como nieta, digamos, como hija de desaparecidos, es también un emblema de la lucha por los derechos humanos. Y bueno, el ingeniero Obey, con dos gestiones a su cargo, y habiendo dejado una provincia muy ordenada como la dejó, creo que también es un ejemplo de cómo podemos constituir una lista realmente competitiva.